Podemos tener internet gratis, podemos tener internet sin tener que pagar nada ni contratar absolutamente nada. Podemos apoyarnos en una VPN para no tener que pagar internet. ¿Es esto posible? ¿Por qué os comento esto? Por este vídeo de aquí que hice en su día en TikTok. Vamos a poner el principio y luego lo vemos. Aquí me preguntan que si quiere conectar a internet a través de un VPN pero que no quiere pagar en este caso una conexión a internet al proveedor que sea. Internet, a Yastel, da igual al proveedor que sea. He recibido muchos comentarios, de hecho este vídeo de TikTok lleva ciento y pico mil reproducciones. Vamos a ver alguno de los comentarios y luego los comentamos. Aquí tenemos un comentario que nos dice que es falso lo que yo digo, que sí que es posible conectarse a internet, que él lo hace con un servidor y con cero saldo. Que investigue más porque sí que es posible. Andy nos dice que con Antoni Tum también se puede hacer. En este comentario nos dice que no tengo ni idea, que él lleva cuatro años sin pagar con una aplicación que se llama HTTP Custom. Vuelta a lo mismo, que sí que es posible, que también es posible. Brian nos dice que con Netcool VPN, HTTP Injector y MTM Tunnel Lite también se puede hacer. Aquí nos dicen lo mismo, una aplicación que se llama Abna. Fernando nos dice que en Bolivia tienes un mes gratis con un VPN. MCP nos vuelve a decir lo mismo, que con una aplicación que se llama Netcool también se puede hacer. Y finalmente Raúl Lejos es el que se ha pasado el juego porque nos dice que dándote de alta en el ISP Vecino Telecom se puede hacer y sale gratis. Evidentemente Vecino Telecom es piratear la Wi-Fi del vecino. Como habéis visto hay muchos comentarios, algunos dicen que no tengo ni idea, hay algunos comentarios más sensatos, por lo cual si quieres saber si esto es posible, si quieres saber si podemos tener internet gratis, quédate y empezamos. Antes de pasar a explicaros si es posible o no tener internet gratis a través de un VPN quiero darles las gracias a GVGmall por patrocinar este vídeo, por patrocinar este canal. Ya sabéis que GVGmall es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Siempre digo lo mismo, no vale la pena piratear, podemos tener muchos problemas, podemos tener muchos sustos y como vais a ver ahora a través de GVGmall una licencia tanto de Windows como de Office es muy barata y no vale la pena jugársela. Venga, vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVGmall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20€ pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15€, es decir un descuento del 25% y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. En primer lugar, ¿qué ocurre con estos comentarios? Pues muy sencillo, que confunden lo que es una VPN con el acceso a Internet, porque no entienden cómo funciona Internet. Lo voy a explicar de una manera muy rápida porque está explicado ya en algún vídeo. Y básicamente, ¿qué es Internet? Internet es la unión de lo que se llama sistemas autónomos, es decir, son grandes compañías, no tienen por qué ser grandes compañías, pero son grandes compañías, es decir, Google, Facebook, Apple, proveedores de Internet, Movistar, Yastel, Deutsche Telekom, es decir, son grandes empresas que se interconectan entre sí a través de lo que se llaman puntos neutros. De tal manera que Yastel está conectado a Movistar, Movistar está conectado a Deutsche Telekom, por eso podéis hablar o podéis enviaros correos o podéis cambiar información con otros países y con otros proveedores de Internet, con amigos que están en otras operadoras. Y a su vez, ahí también están conectados en estos puntos neutros, Apple, Google, Facebook, Instagram, cualquier prensa o cualquier periódico digital, cualquier e-commerce, es decir, todo está interconectado en Internet a través de estos puntos neutros y lo que se interconectan es sistemas autónomos y cuando tú accedes a una página web o accedes a un servidor o accedes a cualquier sitio, está englobado dentro de un sistema autónomo, dentro de un data center y se intercambian información a través de estos puntos neutros para ir de un sitio a otro, a través de, como si dijéramos, de las autopistas, intercambian unos nudos de comunicación como si fueran estaciones de ferrocarril, que esos serían los puntos neutros y la información va de un sitio a otro. Primero, cuando tú quieres consultar una página web o cuando quieres navegar por Internet o cuando quieres ver tu Instagram o tu Twitter, ¿cómo lo haces? Lo haces a través de tu proveedor de Internet, es decir, con tu teléfono móvil, con tu ordenador, a través de tu proveedor de Internet que has pagado, es decir, a través de Yastel, a través de Digi, a través de Movistar, a través de tu proveedor de Internet. ¿Qué es lo que haces? Con tu proveedor de Internet, que sí que es un sistema autónomo, que sí que está interconectado a través de un punto neutro, por ejemplo, con Instagram, que es lo que haces, a través de las redes propias que tiene tu proveedor de Internet, a través de sus routers, de sus switches, de sus sistemas que tiene, vas a pagar este punto neutro, del punto neutro saltas a los servidores que tiene Instagram y allí, pues bueno, ves tus fotos o haces lo que tengas que hacer y ya está. Por lo cual, necesitas un proveedor de Internet para que te dé ese acceso. Y después, para acceder a Internet, también te hace falta una IP pública. Como he explicado muchas veces, Internet funciona a través de IPs públicas, de tal manera que tú, cuando quieres acceder a una web, por poner el caso, tiene una IP pública, ese servidor tiene una IP pública, de tal manera que tú le dices a tu navegador, oye, quiero que te conectes a esta IP, a esta serie de numéritos. Pero luego, cuando te devuelve la información, también te tiene que llegar a algún sitio que es tu IP pública, que te la da tu proveedor de Internet. Es como si dijéramos, es tu dirección física, tú en tu casa tienes una dirección y cuando te quiere llegar la información, que te envían un paquete a través de Amazon o te llega una carta, tienes que tener una dirección. Entonces, en este caso, ¿quién te da esa IP pública? Tu proveedor de Internet, cada proveedor de Internet, es decir, no realmente cada proveedor de Internet, cada sistema autónomo, en función de lo grande que es y de otras cosas, tienen como un listado enorme de IPs y te dan una, de tal manera que si tú no tienes un proveedor de Internet, ¿quién te da esa IP? ¿Cómo navegas por Internet? Tú mismo te asignas esa IP, porque aunque me digas, no, es que yo tengo una IP fija, vale, pero tienes una IP fija porque se la has contratado a alguien, porque te la ha dado tu proveedor de Internet, porque has pagado por tener una IP fija, o si tienes una IP fija dentro de un centro de datos, es porque has pagado, evidentemente, tienes que pagar para que te signen esa IP pública. Como vemos, para poder navegar por Internet, nos hace falta tener un proveedor de Internet, a no ser que, evidentemente, no es el caso, y ninguno de vosotros ni yo lo puede hacer, es que directamente te vayas con el ordenador, por ejemplo, a los servidores de Instagram, pinches tu ordenador directamente a los servidores de Instagram, y entonces, sí, no te hace falta ningún proveedor de Internet, puedes acceder directamente. No hay intercambio de datos a través de ningún punto neutro ni de nada, pero solo te valdría para ir con tu ordenador físicamente a los servidores de Instagram, después a los servidores de Twitter, a los servidores del periódico que quieras leer, es decir, eso es inviable, necesitas tener un proveedor de Internet. Otra cosa son las VPNs. Un VPN, que es lo que hace, como ya expliqué en ese vídeo y en otros vídeos, es una conexión cifrada, de tal manera que tú, cuando accedes a Internet, cuando accedes, por ejemplo, a Instagram o a cualquier sitio, accedes a través de tu operadora telefónica, de tal manera que ellos van a ver todo el tráfico, van a saber a dónde te estás conectando, y si el tráfico no va cifrado, además van a poder leer ese tráfico. Tú, con un VPN, ¿qué es lo que haces? Que todo ese tráfico va cifrado, te conectas al servidor del VPN, tú contratas un VPN donde quieras, bien sea gratuita o bien sea de pago, y de esa manera tu proveedor de Internet no sabe a dónde te conectas ni lo que estás haciendo. Pero para conectarte, vamos a explicar de una manera muy sencilla, para conectarte al sistema autónomo, es decir, a los servidores de la VPN, también vas a necesitar un acceso a Internet, vas a necesitar a tu proveedor de Internet, por lo cual, como vemos, siempre vamos a necesitar un proveedor de Internet. Y aquí es donde está la clave, ese proveedor de Internet, que sea gratuito o sea de pago, siempre es de pago. ¿Por qué? Porque evidentemente, todos estos servidores, todas estas redes, todos estos cableados, además esto consume electricidad, todo esto alguien lo tiene que pagar, por lo cual, cuando tú contratas una conexión a Internet, estás pagando eso. Y si no la pagas, ¿qué ocurre? Pues que si no la pagas, alguien la está pagando. Eso es lo que ocurre cuando tú te conectas a la Wi-Fi de un hotel, a la Wi-Fi de un restaurante, a la Wi-Fi de un aeropuerto, te estás conectando a una Wi-Fi pública, donde sea, de tal manera que tú, evidentemente, es una conexión a Internet gratuita, porque tú no la pagas, pero alguien la está pagando. Es como lo que decía el comentario, el último comentario que os he puesto, que es el que se ha pasado el juego, que decía, no, si le pirateas la Wi-Fi al vecino y tienes una conexión a través de la Wi-Fi del vecino, evidentemente, es gratis. ¿Pero por qué? Porque lo está pagando el vecino, pero no porque sea gratis. Por lo cual, tenemos que diferenciar lo que es la VPN con el acceso a Internet. El acceso a Internet es de pago, independientemente que lo pagues tú o no. Y luego, por otro lado, están las VPN, que evidentemente las hay gratuitas y las hay de pago. Realmente, todas son de pago, porque volvemos a lo mismo, mantenerlas, tiene un coste y eso alguien lo tiene que pagar. Si lo pagas, lo pagas directamente y si no lo pagas, el producto eres tú, que es lo que se suele decir. O a lo mejor lo que están haciendo es darte un acceso muy lento, un acceso muy malo, como para que te pique el gusanillo y que luego les contrates. Pero siempre buscan una finalidad. Realmente gratis no hay nada. Y luego evidentemente hay wifi públicas que son gratuitas, pero porque alguien lo paga. Por ejemplo, en ayuntamientos, sobre todo en pueblecitos pequeños, hubiera un acceso a internet gratuito de tal manera que, por ejemplo, colocaban una antena en la plaza del pueblo del ayuntamiento, de tal manera que la gente iba allí con sus teléfonos móviles, con su portátil y tenían un acceso de una wifi gratuita que la proporcionaba el ayuntamiento. Pero volvemos a lo mismo, el acceso no era gratuito, lo pagaba el ayuntamiento y cada vecino con sus impuestos se estaba pagando esa conexión wifi. Luego también hubo un intento a principios de los años 2000 de una cosa que se llamaba foneras, que fue un intento que yo en desuso porque no llegó a triunfar. ¿Y en qué consistían o qué eran estas foneras? Pues básicamente era un intento de tener un internet compartido, un internet más que gratuito, un internet compartido. Eran unos routers que tú los comprabas, tenemos que tener en cuenta que esto fue a principios de los años 2000, donde más de la mitad de la población no tenía acceso a internet, no había las conexiones que tenemos ahora, ni en los teléfonos móviles, ni las conexiones que entonces eran el ADSL, no era la fibra como tenemos ahora, el internet no estaba tan extendido, era muy caro, no era como ahora que es relativamente barato. ¿Y en qué consistía esta fonera? Era un router que tenía dos wifi's, una era la wifi que tú usabas que era una wifi privada y luego una wifi pública a la que todo el mundo se podía conectar siempre y cuando se diera de alta en el sistema de fonera. ¿Y cuál era el objetivo de esta red o de esta red fonera? Pues básicamente era que tú con tu router conectabas internet, pagabas tu conexión a internet, porque como ya he dicho, alguien tiene que tener un acceso a internet y lo tiene que pagar de una manera o de otra, de tal manera que tú con esa conexión con tu wifi te daba acceso a ti, a tu casa, tú tenías tu conexión por cable o por wifi y luego la otra wifi era abierta, era una wifi pública de tal manera que básicamente lo que se intentaba era que si tú en tu casa compartías esa wifi con los vecinos, cuando tú luego salieras a la calle, porque los teléfonos móviles no es como ahora y no teníamos el 3G ni el 4G ni el 5G que tenemos ahora, de tal manera que tú compartías con tus vecinos tu conexión wifi para que cualquiera se pudiera conectar a tu router y cuando tú luego ibas por la calle o ibas a cualquier ciudad o ibas a cualquier sitio a través de la aplicación tú te conectabas a la wifi de otro router de otra persona que no sabías quién era que a lo mejor le llegaba la señal a la calle y tú te conectabas a su router de tal manera que hoy por ti mañana por mí y además era como un intento de imaginar que se hubiera triunfado que hubiera muchas foneras que en una ciudad hubiera o en un edificio hubiera muchísimas foneras que todas foneras se interconectaran entre sí y se crearía como una red mesh como una red mayera de muchas foneras de tal manera que si a lo mejor tú por algún motivo te quedas sin internet o tienes un problema a través de esas interconexiones de todos los routers pues bueno se podría crear como una no es internet porque internet ya he dicho que es otra cosa pero como un internet privado con un internet comunitario eso cayó en desuso también las operadoras igual que con los ayuntamientos era una cosa que no les interesaba y bueno al final cayó en desuso sé que se siguen vendiendo foneras sé que alguien las debe seguir utilizando pero bueno ya lo que era la filosofía de la fonera cayó porque básicamente no hay no existen foneras por lo cual el hecho de que tú compartas no vale para nada porque seguro que si vas a cualquier parte de la ciudad o vas a otra ciudad no vas a encontrar una fonera para poder utilizarla sí que creo que Vodafone u Orange intentaron hacer algo parecido creo que intentan hacer algo parecido pero bueno no me hagáis mucho caso porque lo leí pero ya no le he seguido mucho la pista espero que con este vídeo hayáis entendido la diferencia que hay entre un VPN y un acceso a internet que son cosas totalmente diferentes para la una necesitamos la otra pero son cosas totalmente diferentes seguiré subiendo vídeos a TikTok aquí os dejo en las notas del vídeo os dejo el link de TikTok para que quiera seguirlo que no esté suscrito a TikTok porque iré subiendo bastantes cosas allí y bueno y esto ha sido todo como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye bye